El máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez Alastimochenko confirmó que viajará en las próximas horas a Bogotá, junto con otros miembros del Secretariado de la Guerrilla para firmar, junto con el presidente Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz que suscribió en La Habana, Cuba el pasado 12 de noviembre. Alastimochenko también señaló que los acuerdos serán refrendados a través del Congreso de la República. Según la guerrilla y el Gobierno Nacional, la refrendación de los acuerdos será por medio del Congreso porque de esta forma se acordó con el presidente Juan Manuel Santos. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el Centro Democrático para analizar en las próximas horas las nuevas quejas que hay frente a la refrendación del nuevo acuerdo de paz.